¡A la gente se está haciendo bien! ¡Pardas! ¡Pardas! ¡Atrás! ¡Bien! ¡No importa! ¡Vean! 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 ¡Añuelos! ¡Inventorio! ¡De coche! ¡Solamente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Más la mano! ¡Son cuatro veces! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Eso que está bien! ¡Ahora se lo esté como bien! ¡Viene con la otra mano! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ok! ¡Son cuatro veces! Jamie, déjale a su hermana, por favor, porque no hay más. Solo tres en la boca. Ahí hay más, ahí hay agua, es decir, ya toma y hay más en la fecha. Listo. Derecha. Cuento y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuento y cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro, las manos atrás. Listo. Ok. Vamos a practicar esto. Y cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho. Me miro, me espero, aquí, uno, aquí, dos, dos. ¿Ustedes no? Vamos a hacer esto. Por eso está en la fecha. A ver, hagámoslo desde el principio, voy a tomar el lugar de fecho. No se escribía ahí. Cuento cuatro. No, no sabía. Johnny, listo. Cuento. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Unos, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Camino. Uno, dos, no. Él y yo. Bueno, él y Alberto. ¿Qué es lo que está? Espérense un momento. A ver, otra vez. Cuento aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. Pégase a compañeros. Siete, ocho. Uno, dos, tres. Dime Antonio. Ellos se separan. No se den cuenta todavía. Cuento cuatro. Estoy aquí, vean. Cuento cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Me doy vuelta. Tengo cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Ajá. No me diga. ¿Te gustó la muchacha? ¿Cuál te gusta? Todas. Todas. Yo sabía que mínimo por eso era. Todas las muchachas. Anda arriba y que le anda ve. Cuatro, cinco, seis, cuatro. Me doy vuelta la bomba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Hágalo con música! Ahora sí, no te vas. ¡Vamos! No te vas. Recuerda que ahí te sale a la segunda, ¿verdad? Oiga. Johnny, ¿verdad que ustedes no van a salir ahorita? ¿Dónde me sale? Ah, bueno, que voy para tu casa, ¿verdad? ¡No te dejas a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya vas? Quédate aquí, siéntate y no puedes ir. Siéntate ahí. No, allá no puedes ir. No te vayas, por favor. No, te castigo, amor. Venga, no te vayas. Voy a dar vuelta en el mismo lugar. En cuatro tiempos. Es uno, dos, tres, cuatro. Ok, espero aquí en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy a dar la vuelta al otro lado. Y cuento. Uno, dos, tres, y cuatro. ¿Ok? Estamos aquí. Cuento. Uno, dos, siete, ocho. Uno, dos, siete, ocho. Cuento. Uno. Y dos, cuatro. Y tres, y cuatro. Espera. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, si ponemos atención, ustedes están súper separados. Solamente, solamente André y Alberto son los que están afuera. Y voy a hacerlo bailando. ¿Ok? Vean, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho. Y cuento. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho. Venga, uno, tres, ocho. Venga, no te vayas. Te pido. Uno, y dos, y tres, y cuatro. Espero uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, y dos, y tres, y cuatro. ¿Ok? Desde el principio de la música. Y después solamente los mujeres. Ok. En esa parte, quedamos, quedamos, tratemos de ver si le conseguimos un sombrero. ¿De qué tipo? Es que hay de muchos tipos. Son las normales que yo conozco de acuerdo. Y hay unos que, dependiendo de ellos, suban, hasta, costan como tres mil colores. O dos mil años. ¿A no es chonete? No es de chonete. ¿Usted es chonete? Venga. El de manta, el de lona. Venga, Gimantorio. ¡Mamá, está aquí! No te vayas. ¡Gimantorio! Ponelo pausa, ponelo pausa.